hola qué tal amigos amigas amigas cómo están mi nombre es el primer capítulo por supuesto yo soy carlos bosch y los queremos les queremos dar la bienvenida a este primer episodio este programa está enfocado o está dirigido a toda la comunidad lgbt pero que también abre sus puertas a todas las orientaciones sexuales así es y lo que queremos es brindar que tiene un espacio seguro donde puedas también tener consejos de amor aquí verán diferentes acciones pero amando sólo eso también tenemos diferentes invitados vamos a tener invitados vamos a tener llamadas con ustedes con el público para que nos cuenten sus experiencias amorosas sus problemas a ver en qué les podemos ayudar queremos que ustedes se sientan cómodos y seguros en este espacio donde puedan ser ustedes donde puedan ser libremente tú que no haya etiquetas ya saben todo tipo de información pero bueno también el día de hoy tendremos un invitadaso de lujo que la verdad es la madrina del programa el día de hoy en cada programa tenemos un invitado diferente no estamos muy orgullosos de tenerla aquí obtenerle obtenerlo así que además de esto vamos a tener al final un menú que nos preparó osiris así es no se lo pueden perder estaremos aquí echando cotorreo chisme conociendo la persona que viene y también estaremos conviviendo con el público así que no se lo pueden perder estaremos aquí esperándolos así que comenzamos comenzamos y bienvenidos venga muchachos pues bueno estamos aquí muy felices con nuestro primer invitado que es pixi bienvenido madrinaza de honor muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahorita sí vengo en king exacto en drag king oye que de hecho yo no sabía eso ya sé que es todo un tema lo que es en esta época pero no sé que drag queen pues era lo mismo pero no hombre no si es que el drag como todo como nuestra misma diversidad pues es muy extenso entonces hay la versión drag queen que es este la personificación hacia lo femenino y está esto no que es el king hacia lo masculino está también las criaturas y bueno yo siento que más bien ahorita tiene más este más auge si se ha popularizado un poquito más ahora sí vamos a brindar pero por el estreno muchas gracias gracias porque todo esto relativamente yo sabes que yo me destapé cuando estaba en la preparatoria y yo escuché que hay este una amiga me dijo no vas a guadalajara y no sé qué y ves a la drag queen en los antros y decía que es una drag queen me decías pues las estrellas de la noche así tienen sus lujas y me las escribí de una manera increíble que yo decía uy como será como mucho folklore o que yo estaba en durango imagínate no había información de eso nada entonces para ellos se imaginaban como algo muy mágico sabes y ahora llegas acá entonces como dice él pues desde cuando nace la escena drag queen ya ahora sí vamos a ponernos muy históricas desde el teatro isabelino ok le llamaban drag al arrastrar los vestidos cuando los hombres en el teatro se personificaban de ok el término drag porque como estaban vestidos drag arrastraban claro sí sí entonces y pues siempre ha existido esto de caracterizarse en el teatro en las artes escénicas de hombres que se caracterizan como mujeres claro sí pero ya como tal la cultura del drag o sea ya onda mainstream me voy a recorrer ya mucho tiempo ya como a México en concreto o sea si tenemos esto que me decís viene de Estados Unidos no en Inglaterra ¿no? ajá y ya se va atrayendo a América y en México pues sí hemos tenido como como grandes exponentes que ya es cuando se va a rompiendo como esas barreras porque antes si teníamos como no muy claro que era drag y que no de hecho incluso ahora está es que limitaciones por la sociedad ¿no? como decirlo en cierta manera en la crítica dota ¿no? si a veces peluca de alguna manera era escénico pero si te maquillaba de otra manera como que raro ya era otra cosa por ejemplo de las primeras que no podremos decir que era drag porque no se autoconsideraba así pues era Francis ¿no? de las primeras personas que eran hombres que eran travestis ¿no? en aquella época eran travestis claro y ya ya como tal van cambiando cosas y ya el drag pues empieza a mutar a varias cosas y se va nutriendo ¿no? de de arte plástico y muchas cosas de moda pues también lo que viene siendo cine, escenografía es todo lo que ha sido la historia del arte de todo lo que ha existido ¿no? que también es donde todos lo plasman sí, sí, claro oye yo tengo una pregunta a ver o sea ¿tú a qué edad saliste del closet? ¿tú eres de aquí de Ciudad de México? yo soy de acá de Ciudad de México ok sí pues fíjate que yo todavía a mí me causa como mucha impresión que ahorita las generaciones del 2000 por ejemplo yo no yo soy del 90 ok ok este ya están saliendo del closet pues muy chiquitos de que a los 13 años ya hay niños ajá yo no, yo todavía me tocó una generación en la que sí este en la escuela era muy bulleado todavía este y somos de la edad ¿no? sí, sí bueno algo así vamos a decir que 40 y 39 vamos a poner por ahí, por ahí vamos a decir pero sí, sí me tocó como que en la secundaria pues ya te gustaban los niños y todo pero yo decías híjole mejor no porque está toda esta onda del bullying y si tratabas como de cerrarte un poco claro, sí, o sea ya lo sabías pero sí estabas consciente que iba a ser un problema ¿y qué edad tenías en ese momento? ¿qué edad tenías? o sea cuando yo salí del closet fue a los 15 años ¿a los 15? a los 15 pues para tu época también estaba muy chiquito eh sí, pero con mi grupo cercano de la prepa o sea los primeros fueron tus amigos no, güey, yo no sí amigos y amigas sí, sí, sí ok, ok sí, pero porque yo por ejemplo yo estudié en el CCH CCH que es aquí como muy abierto porque es de la UNAM y así claro pero este ya con mi familia con mis papás y así o sea que fue porque ellos insistieron aclaro que nunca fue así como fue hasta los 19 años o sea así fue o sea con tus amigos a los 15 a los 15 y tus papás obviamente ya se las solían sí, no y a los 19 ya intervinieron fue por mi mamá porque mi mamá este yo en mi adolescencia fue muy rockera muy gótica usaba bototas muy así de hecho de hecho por eso mi drag es como muy un poco muy oscuro ah ok, esto es presión, sí, yo también lo queríamos saber sí, de ahí pues porque mi prepa era muy así entonces de repente usaba como maquillaje y me pintaba los labios de negro y cosas así y entonces mi mamá como que no le cuadraba ¿qué pedo con eso? no te he conocido novias, como que te maquillas, este, eres gay y yo no, no mamá no, 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 no hasta que le dije, soy bisexual, sí, mis papás siempre saben wey, papás siempre saben pero sí, claro, no te hacen pendejos, yo de niño wey, mi mamá me decía, no, yo le parece Joto me decía de niño wey, o sea bueno, pero en ese momento a todo el mundo le decía sí, te digo a tu papá que eran otros tiempos, eran otros tiempos la verdad como dice él pero este, pues te voy a decir algo pero de todas maneras a mí me parece súper interesante porque creo que muchas épocas han sido como muy marcadas y en esta época creo que hemos tenido cambios muy rápidos y muy drásticos y de hecho todo es igual ahorita, o sea, sale ahorita un teléfono nuevo que tiene la tecnología 3D con holograma la chingada, pues en seis meses ya todo el mundo lo va a traer, o sea todo avanza muy rápido, creo que hemos visto un avance inclusive en todo el cambio que es esto de la homofobia que hoy en día también ya es algo completamente diferente cuando estábamos chavitos y estamos hablando de hace dos años, los 15 años wey, claro wey, 15, 20 años en los que sí ha cambiado realmente muchísimo todo claro, a veces creeríamos, yo creo que por ejemplo los cambios sociales tardan más pero mira, yo te voy a, me voy a salir un poquito de tema, pero yo me acuerdo justo cuando estaba en la prepa que era el 2006, mi mejor amiga que es una, yo creo que la conoces muy bien Natalia, Natalia Lein que también hace activismo y todo, fue de las primeras personas trans en cambiar sus carnet de identidad y todo eso pero en aquel entonces le pedían, que estoy hablando de 2006, no tiene tanto, le pedían el veredicto de un psicólogo ok, sí, de un psiquiatra, no me acuerdo qué, le pedían de un abogado y de no sé qué o sea, todo un proceso no, y le costaba como 50 mil pesos ah sí, mira hacer el cambio claro, sí gracias a y aparte a ver si querían wey, porque tú vas a tener que tomar con pedos de gente de que no, cómo crees, ¿sabes? sí, y ahorita el proceso ya es, digo, para las personas trans es un poco más fácil, ¿no? no, mira, yo creo que las personas trans nacen y siempre lo he dicho y ellas lo defienden siempre y claro que yo estoy en esa postura pero si en algún momento, fíjate que justo en la prepa y justo fue con Natalia, este, yo también como me maquillaba y de repente sí me dejé el cabello largo y yo diría, no, no soy mujer o no, no, seré trans o así claro hubo un momento que sí me sembró la duda y justo ahí tengo una anécdota muy cagada que nos fuimos al Spartacus al famosísimo Spartacus bueno, pero para los que no saben qué es el Spartacus, ¿qué es? es, 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 tiene que ir porque ahora muchos que no sepan qué es mucho de medio tiempo y cuarto oscuro no, cuarto oscuro no, y yo nunca he entrado la verdad, eh no, yo, yo no sé, yo nada más les voy a contar te han contado, ¿no? que en su momento era de los pocos lugares donde iban las chicas trans ok y iban como hombres que les gustaban las chicas trans claro entonces, ella me dijo, ay, ¿sabes qué? pues ella ya, ya, ya estaba empezando su transición y yo dije, pues yo me voy a vestir hoy ah, mira vamos a ver si, 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 yo me puse una blusita azul y un pantalón de vestiria blanco y una peluquita o sea, el chava, yo iba el chava sí, sí, el chavita bien sí, el chavita bien, pero justo cuando llegué y me empezaron a ligar muchos hombres y así no me sentí cómodo ok y dije, sabes que, no es lo que me gusta salí de ahí, me arranqué la peluca ¿y qué estás haciendo? no, pues es que no, no, no soy trans, no soy mujer claro no soy mujer sí, sí, pero es que dije, quiero quitarme la espinita es que estuvo padre, te lo cuestionaste y dijiste, pues tengo la oportunidad de explorar eso yo siempre he querido decirme en chava, ¿sabías? pero nunca lo he hecho, güey pero me gustaría como un Halloween, pues, ¿no? ah como en amigos, pero sin asurarme, o sea, quitarme todo con mi maquillaje no, no un draga, no, en chava te vas a ver muy cagada porque estás así, güey, entonces, este te vas a hacer una botana muy cagada, pues pues, mira, yo lo que sí creo en estos casos es que todos tenemos que también experimentar nuestra sexualidad y también jugar con la identidad por supuesto, claro si nosotros también tenemos como esa espinita de, oye, no sé qué está pasando también a la gente del público también permítanse hacer eso porque a veces es cuando mucha gente grande es cuando cuando ya descubren en sí que siempre han sido mujeres trans, ¿no? mujeres en realidad claro cuando empiezan cuando se dan la oportunidad de pasar eso exacto, sí yo lo hice y cuando empecé, por ejemplo, con el drag sí, dije a mí me gusta más como la onda artística ok este, no, no tanto como, por ejemplo el pasar a hacer, este o transicionar, por ejemplo o sea, para mí el drag me permite mucho explorar otras partes de mi identidad sí, claro pero no necesariamente como del día a día claro pero entonces tú ya te dejo o sea, tienes tu definición decides quién eres te diste cuenta de dónde nace todo ese rollo y después de ahí tú me contaste que tuviste tus hijas o sea y de ahí, o sea, yo quisiera saber más o menos a qué edad empezaste ya definido con tu drag y de ahí ya te nació porque, digo, esto viene con un momento en el que casi nadie hacía drag esto de cierto es una moda pero cuando tú empezaste eran muy contadas las personas que lo hacían sí, pues yo, ahora sí, como para la gente que se dé una idea más o menos empecé como en el 2010 más o menos más o menos y en ese tiempo tenías 20 años había pocas ya ahí yo te podría decir ya la cagaste ya me investigué es que hace rato dijiste que eres del 90 ah, sí ah, pues ya solito rápido los números güey, yo sí me he reclutado súper joven no mames yo tengo yo tenía un silenio en el 84 bueno, pero no hay tanta diferencia o sea, sí somos casi unos años unos 6 ahorita sí me llevan 10 casi todos sí, en ese entonces no había o sea, el boom yo creo que del drag pues empieza desde drag race o sea, en Estados Unidos empieza este gran programa tiene como 10 años entonces mi casa, mi empresa por cierto tiene como 10 años saludos para todas las chicas todas las rookers les mandamos un saludo sí empieza pero fíjate que a mí no me llamaba mucho la atención porque yo las veía y yo las veía como justo como las travestis que daban shows de transformismo en los antros y a mí siempre me llamó la atención el drag pero más por la estética porque yo también estudié moda ok entonces en mi en mi en mi juventud temprana vas a decir porque ya no era adolescencia este siempre me gustaba como salir con cosas no coloquiales a los antros o sea de niño no igual a todo mundo no igual a todo mundo me gustaban los sacos muy exagerados y cosas así yo mi bailaje sacó loco y los jotos se me quedaban viendo así como de ¿por qué? o sea y a mí me gustaba mucho andar de posada de lucida de pasiva de pasivota de lucida todo yo ya andaba muy así entonces este ya hubo una oportunidad que aquí en Ciudad de México se hizo un concurso que existe todavía que es la carrera drag de la Ciudad de México ok ¿así carrera? ¿corriendo? la carrera drag así pero eso correr con tacones no no es cierto no pues ese yo se lo imaginé corriendo con tacones ya lo dijo por ahí un influencer pero no este es la digamos como una adaptación a escenario de drag race de RuPaul drag race del programa pero lo lo hacían en antros que todavía existe ese programa de mi madre drag que es París Bang Bang entonces yo fui una vez por casualidad y las vi y dije wow esto no era lo que yo veía no era la que imita a Talía la que imita a Rocío Durcal no estas ya son personajes que ya se crean con maquillajes muy especiales con vestuarios que no son el vestido de noche sino un gran vestuario con charol y con piedras entonces cuando yo vi eso ni siquiera fue por drag race fue por el drag mexicano yo dije quiero hacer esto o sea que padre que padre que puedan salir con estas cosas que rompen con lo cotidiano porque ya nos ya nos fuimos hasta allá pero estaba interesada la parte que tu mamá te dijo a ver oye que onda te estás te pintas mucho no tienes novias o sea como fue esa parte con tus papás claro pues mira mi papá en paz descanse o sea fue como un silencio a voces o sea nunca se lo dije como tal pero bueno yo estuve 10 años con una pareja imagínate o sea como crees que no si mi amigo si mi rumi o sea y mi mamá lo tomó bien porque mi mamá y mi papá también se dedicaron al mundo artístico mi mamá fue cantante corista de Yuri mucho tiempo y de muchas de María del Sol de varias si estuvo en el medio mucho tiempo estuvo con un grupo etc de alguna forma como que entendían y también se rodeaban de gente no tan tan común entonces mi mamá de alguna forma como que si me apoyó de hecho a veces me daba ay mira este vestido era de cuando cuando trabajaba en aquellos te lo doy mira este era un legging de lentejuelas pero eso fue ya que saliste con tu mamá o desde antes no después con mi mamá fue muy fácil mi papá como que no le gustaba mucho y evitaba como justo el tema ajá si como que no me gustaba como incomodarlo pero afortunadamente si crecí en una familia donde fue que te aceptó fui aceptado lo que no pasa siempre desgraciadamente eso es muy importante porque la gran mayoría de los amigos que yo tengo personas con los que he platicado al respecto es un problemón o sea los corren de la casa los ofenden hasta le llevan al ¿cómo se llama esto? al padrecito para los exorcismos pero tú no hablaste con tu mamá cuando eras gay no mi mamá me preguntó a mi ¿y qué le dijiste? o sea me dijo oye hijo fue por teléfono yo pensé que iba a preguntar otra cosa mi hijo oye hijo ¿eres gay? entonces me agarró en curva yo dije ay ya ching se madre una vez tenía 27 o 28 quizás y le dije sí mamá ay hijo te queremos mucho o sea como mucho amor muchas gracias madre por eso y reaccionó exactamente como me imaginé sí la verdad toda mi familia mi papá mis hermanos mis amigos todos muchas gracias la verdad es que fue o sea yo tuve mucha 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 suerte yo en ningún momento me he sentido incómodo con eso y bueno se lo agradezco a los que han estado cerca pero entonces o sea y con tu mamá fue o sea fue más fácil y tu papá lo evitaba pero tu papá ¿qué fue lo que pasó al final? ya sabes que ya está en tu descanse mi papá también ya se fue hace 12 años en tu descanse y no más 8 meses pero este yo sé yo sé lo que es eso entonces yo no nos quisiera saber ¿qué fue lo que pasó ¿qué fue lo que pasó a tu papá? ¿qué fue lo que él te dijo? ¿qué fue lo que te acordó? ya nos saltamos como a mucho pero justo yo le agradezco que siempre fue un padre que me apoyó o sea a pesar de que no nunca le dije papá soy gay porque pues lo veía o sea supo cuando yo entró a Drag Race y de hecho es decir ¿alguna vez le dijiste a tus papás o se habló de eso salías de tu casa? sí en algún momento mira yo yo empecé a hacer Drag cuando yo ya vivía con mi pareja y ellos vivían en su casa pero en algún momento me tocó hacer giras donde ellos vivían ellos no viven aquí en Ciudad de México entonces este llegué y mi papá como que ay es que va a salir así le digo papá discúlpame es un trabajo y es lo que estoy haciendo y es lo que me está manteniendo entonces discúlpame es mi trabajo y yo tomo muy serio mi trabajo y lo entendió muy bien mi papá o sea sin saber sin darle mucho contexto pero lo entendió y yo creo que es la prueba de amor más grande que yo tengo de mi papá y lo último que hizo antes de irse fue apoyarme económicamente para yo irme a grabar a Colombia entonces fue en sus últimos momentos me apoyó y yo me quedo con eso y siempre le voy a agradecer que siempre fue ¿cuántos meses falleció? ¿qué detalle tan bonito? ¿cuántos meses tiene que fallecer? pues ya no tiene tanto bueno pues sí casi se van a cumplir un año casi el año casi el año oye pero qué detalle tan bonito porque es una muestra de amor muchas veces creemos que el amor es algo o sea decirte oye te amo no sé qué pero hay hay muchos lenguajes del amor y en este caso estuvo muy bonito muy interesante porque era tu papá de quizás no entiendo muy bien lo que estás haciendo pero oye o sea mi muestra de amor es toma aquí estás ¿sabes? entonces estuvo muy padre ¿sabes qué? tú decías algo amigo yo perdí a mi papá y a mi mamá y pues sí lo piensas y digo venga pues ya soy un huérfano me siento ya así y la verdad es que todo cambia porque pues ahorita sí tengo familia me hablan dicen amigos quien quieras pero pues mi mamá no está a quien le puedes hablar siempre y siempre sabes que está ahí pues ahora me siento como de repente más solo oye porque aparte hablabas con tu mamá a diario ¿no? todos los días tres, cuatro veces al día o sea todo el tiempo estaban en comunicación siempre vuelvo claro pero sabes que me queda claro amigo que el tiempo de ellos ya pasó y que todo lo que ella vivió realmente un regalo para mí que fue feliz ¿sabes? tenía 70 años fue mamá fue esposa fue abuela hizo por lo que quiso viajó donde quiso entonces creo que fue el momento en el que ellos tienen que partir y uno no puede pedirle que estén aquí ni arrancárselos porque era su momento de paso en la vida y lo único que queda pues agradecerle claro mira no esperaba se tiene que sacar cuando yo 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 si le he llorado cuatro veces es mucho pero es porque me he quedado muy tranquilo de todo lo que le di ¿sabes? y qué bueno qué bonito y bueno no sé por qué se me salió hoy pero mira justamente para este es el programa para que podamos hablar de todas estas cosas claro nuestro eslogan es sin etiquetas y aquí estamos así que y justamente para eso invitamos a todo el público a que haga eso porque de eso se trata este programa lo que me cuento es porque el que haya estado contigo en ese momento debe ser algo muy especial ¿sabes? mira amor yo quiero que sepas que siempre están con nosotros siempre están con nosotros y si estamos el día de hoy haciendo estas cosas es porque también hubo mucho tiempo de apoyo y mucho tiempo y están siempre o sea la gente que se va de nuestro camino siempre nos apoyo o sea yo ya 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 les he llorado mucho en cada no lo voy a hacer está bien no lo voy a hacer claro te lo juro yo nunca lloro cuando lo platico pero no sé porque me conmigo tanto lo que sabes te identificas y así es y uno tiene que sacarlo yo es algo que sí les debo decir también fuera de contexto un poquito en casa cuando sientan que tienen que sacar las cosas hay que desaprender que siempre tenemos que ser fuertes y que siempre tenemos que estar ¿sabes qué? y quererte quererte a ti mismo porque la vida avanza como te digo y la gente va viene o sea no siempre están ahí entonces si quieres a ti tú siempre vas a estar contigo entonces no más quírete cuídate y tú sé lo que tú quieras hacer y además la verdad es que cuando te quieres y te amas la gente viene sola o sea la gente la gente se acerca a ti porque notan que tú te amas y te aceptas y no estás con ideas entonces no tienes que salir a buscar a nadie te vas a rodear de esas personas y al final del día también te vuelves inspiración para muchos sí claro por supuesto creo que por ejemplo las drags como también los creadores de contenido de todos de todas áreas nos convertimos también en personas públicas pero también en personas que inspiran sí claro que inspiran a los demás entonces lo que hagamos acá va a inspirar a los demás allá claro porque somos portavoces también de muchas cosas supongo que a ti te lo han dicho muchas veces en redes sociales quizás sí se siente también una responsabilidad también como de oye por ti se lee el clóset oye por ti me ni mea oye sí claro por ti doy ejercicio y sí claro creo motivado sí supongo que te lo han dicho por supuesto entonces sí como dices es un poco una responsabilidad sí pero aparte oye qué bonito que puedo dar este no quiero decir ejemplo pero esta imagen quizás sí que pues sí de que animar a los demás sí de que sean ellos mismos y que sean felices y cómodos con ellos mismos y sí quizás en algunos lugares en la escuela en tu casa donde sea te hacen el feo pero siempre va a haber una comunidad o alguien que te pueda aceptar siempre siempre a donde vayas claro yo leí en un libro que decía que tienes ahora los humanos tienen tanta es un porcentaje de vida más larga y la cantidad de años que podemos vivir el día de hoy nos da para reempezar nuestra vida como 6 o 7 veces sí claro o sea para que tú la reiniciaste si te voy mal desde un desmadre hiciste lo que sea la reiniciaste y tomas lo que aprendiste y lo hiciste otra vida lo puedes hacer hasta 6 veces o sea casarte y ¿sabes? es tan interesante eso güey o sea no hay de dónde oye pero el más que le pregunté a Chimino ¿cuánto tiempo llevamos? para respetar los tiempos porque todavía tenemos otras secciones aquí en el programa que también te queremos seguir entrevistando obviamente pero también queremos que el público participe y también ellos pues sean parte de ¿no? sean parte de esta predicción nueva que es este nuestro programa muy bien entonces ya que ya que ya que nos contaste todo esto tus experiencias cómo saliste con tu familia con tus amigos ahora que viviste todo esto del programa a mí me gustaría saber ¿hay algo que te habría gustado haber hecho diferente? en general con tu familia con haber salido del clóset ¿algo cambiarías? sí yo antes de meterme al drag trabajaba de Godin y estuve 6 años de mi vida que me dieron mucho me reductuaron pero yo estaba ¿que era una empresa de la oficina? sí estaba trabajando en administración pero de de todos esos años aprendí muchas cosas y lo agradezco pero también me frustraron un poquito mi carrera artística porque yo me sentía menos y sentía que no la iba a dar en la onda artística y y sentía que que no podía estar porque muchas veces mucha gente se encuentra atada a sus trabajos siempre y los mismos jefes y la misma empresa te dice es que si te sales de aquí no vas a crecer en ningún lado y muchas cosas siempre y aparte no le da miedo no directamente pero a veces había momentos en los que el contexto te hacía como pensar el pensamiento de antes era que todos tenían que tener plazas y no tienes asegurado si no ya no tienes nada o no vales entonces yo veía como a la par muchas de mis colegas que ahorita hacen drag triunfaban iban de gira iban acá se hacían shows Débora también cuando estaba también o sea yo las veía y yo en mi oficina así diciendo ¿por qué no estoy ahí en el camino? a mí sí de hecho en una de las cosas hubo un momento en que yo dije si no empiezo a hacer esto ya voy a enloquecer y de hecho tuve un intento de suicidio por el estrés en mi chamba que fue eso fue la gota para que yo dijera tienes que hacer lo que a ti más te guste y lo que tienes que de hacer en esta vida claro a ese límite por toda esta frustración entiendo de no estar haciendo lo que quieres y ahí fue cuando yo dije si me hubiera gustado empezar esto un poquito antes porque por ejemplo ahorita las chiquitas dicen ya a los 20 años ya empiezo a hacer drag y empiezo a hacer el punto de todo esto es que creo que siempre tienes que ser feliz con lo que estés haciendo independientemente siempre busca donde tengas que estar sea si tu pasión es hacer chelas pues bueno métete a eso si tu pasión es ser médico y si no eres feliz no estás parado tampoco si estás con alguien que no te hace feliz si en tu casa te critican de todo tú vete por donde te hagas feliz y es que un paso antes de eso es conocerte a ti mismo porque muchas personas van por la vida sin conocerse y realmente no saben que es lo que quieren y también es un proceso de psiquiatra es un proceso de autoconocimiento o sea pero yo a la gente y de todo corazón siempre se los digo siempre sean fieles a ustedes mismos y a lo que quieren y hacia cómo quieren que los traten y hacia cómo quieren estar en este mundo y eso es algo que quizá yo sí les puedo decir tomaron muchos años de mi vida más bien yo tomé esos años de mi vida para darme cuenta que era lo que me gustaba y que era lo que no entonces ustedes gente aprovechen todos los momentos que tengan para ser felices y para dirigirse hacia donde quieran estar siempre oye pero tú consideras perdón tú consideras que no te quitaron esos años sino que tú mismo no o sea no es que alguien haya llegado y no no puedes no 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 uno es responsabilidad de lo que le pasa en esta vida siempre he dicho no hay que echarle culpas a nadie pero pero sí sí justo o sea creo que que si yo me hubiera dado cuenta un poquito antes este pues hubiera aprovechado más el tiempo pero aquí estamos haciendo y con mucho éxito haciendo mientras estemos vivos mientras estemos vivos claro ahora por ejemplo que mencionábamos esto de la familia tú no sabes en qué momento las cosas o tú mismo te vayas entonces es mejor que cada momento que disfrutes en esta vida lo hagas con calidad claro hagas lo que hagas totalmente si hagas lo mejor posible o sea es imposible ser inmensamente feliz cada segundo de tu vida y yo creo que nadie lo es en realidad pero hacer lo mejor posible por ti oye cuéntanos algo de amores y cuéntanos los amores a ver cuéntanos ¿cómo te ayudan eso? mira yo soy de relaciones muy largas muy largas sí pues ahorita tengo una relación de tres años que es una relación abierta pues sí ahorita no podría ser de otra forma muy difícil pero este por tu chamba por mis dos chambas dices que no podría ser de otra forma de otra forma porque no y aparte el medio artístico te demanda mucho tiempo y te demanda muchas cosas muchas cosas que pasan pero este sí sí pues ahí ando batallando a veces este también a veces me he puesto a pensar que terminó de una relación de diez años y entre la pasada y la actual dos meses ok era así pero pero que tampoco está mal o sea no no está mal yo lo que pensaba es que nacimos para estar en pareja o sea ni modo o sea mucha gente piensa es que sacaste un clavo para o sea agarraste todo no nació para estar en pareja no no hay gente que no se pasa soltera hay gente que no se pasa para estar en pareja pues pasa ni modo yo sí me siento yo creo que en pareja soy feliz me equilibro estoy tranquilo mientras no le hagas daño para empezar a ti mismo y no le hagas daño a alguien más todo se vale eso es algo que sí siento que me ha faltado a mí te ha faltado es muy rico estar solo nos vamos a viajar es muy rico estar solo a mí me gusta mucho estar solo sí es para estar solo pero a mí sí me cuesta y tú yo estoy soltero sí yo siento que varios ahorita están echando de hecho este programa en realidad es para buscarme marido ahora estoy soltero estoy soltero y estoy muy bien ahorita lo estoy disfrutando mucho está bien manden su currículum no no estoy bien ahorita así que pero bueno pues sí pues sí oye pero platicamos un poquito de OnlyFans tú también quisieras saber ese rollo porque es una faceta completamente diferente yo te conocí a ti de OnlyFans yo nunca te venía de draga no mucha gente también no me ubica del drag y de repente en la televisión y qué pedo es ese pixie sabes te admiré más o sea me di cuenta de todo lo que el personaje quiere decir para mí me dio admiración o sea fue sorpresa para mucha gente también me dijo de varios creadores no mames que haces drag sí sí pues yo le tengo mucho respeto a mi personaje yo la verdad para mí esto es arte y yo digo hay quien sí lo hace y hay quien pues sí hace sí hay quien lo haga porque se ve bien se ve bien incómodo estaría padre pues no hay gente que le gusta sí pero así tan caracterizado tan caracterizado yo por ejemplo me pregunto yo tú ni más digo no es que yo lo que hago es arte pornografía con arte entonces yo trato de hacer cosas artísticas ya estoy haciendo eso digo si es arte podrías también combinar el arte con otra arte o sea pues mira por ejemplo post porno que le dicen como de fotos eróticas estaría bueno pero no la verdad yo creo que no o sea tú lo separas o sea tú quieres mantenerlo separado está bien claro he tratado pero a veces es imposible tienes que hacer lo que sea una vez a veces sí porque donde vas a elegir y te vas a decir no lo hice sí 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 yo digo y puede ser la verdad es que no y si quieres pues los tres podemos tomar pues yo yo empecé con esto de Lonely ya cuando ya hacía drag porque justo fue cuando corté con mi pareja pasada y fue como una válvula de escape dije ya ok y empecé a explorar como mi sexualidad y todo empecé a andar con estos chicos pero pues sí fue como un acuerdo de oye sabes que me llama la atención hacer también este claro fans y porno me llamaron de productoras también ah ok o sea ya tenías tu relación cuando abriste OnlyFans eh sí ok ¿cuánto llevas con Only? pues ya llevo no llevo tanto llevo tres años o sea fue más o menos o sea cuando empezaste la relación sí más o menos primero ¿cuánto tiempo de empezar la relación empezaste Only? yo creo que ya llevaba como como dos meses ok o sea luego luego sí 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 ok mira vámonos sí pues es que también era algo que ya quería hacer desde hace mucho entonces este empecé y les gustó mucho mi contenido y pues te fue bien claro me fue bien y pues en momentos sí no le he dedicado el tiempo porque pues también o sea o uno o otro como a veces es un problema todos hacemos aquí varias cosas y es un problema sirve para dos patrones si no creas que pase su programa la pensábamos sí 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 hay que darle hay que darle al público sí o sea sí soy comprometido suscríbanse por favor a los tres porque sí por favor este pero sí sí a veces me ha costado mucho trabajo justo el año pasado que estuve como en mi auge de lo de de drag race me saturó tanto el drag que yo decía híjole poco a poco poco a poco este año ya estamos otra vez volviendo retomándolo al proyecto sí claro sí es que así pasa o sea si hay veces que no puedes malabarear toda la vez oye chicos pues si me hace que vamos a hacer como ahorita una pausita claro este público van a pasar segundos porque ahorita volvemos otra vez con la siguiente sección claro pero pues que te parece que si que hacemos una pausita y ahorita vamos vamos a seguir tomando y ahorita lo que tenemos es que vamos a hablar con el público tengo ahí unas personas ya que nos van a platicar problemas de amores y aquí les vamos a dar nuestros consejos así como Dios nos va a entender sin que seamos ningunos expertos pero les vamos a dar el mejor consejo que podamos chicos recuerden que estamos yo soy experto ya llevo como 12 relaciones como 12 bueno si hay experiencia si aquí si hay mucho expertise la verdad si pero chicos recuerden recuerden que aquí es su espacio su canal estamos contentos de que estén aquí con nosotros y por supuesto con esta madrinaza de lujo chingado eso pues un fuerte aplauso por eso y volvemos eso gracias perfecto pues ya regresamos en libremente tú y ahora vamos a seguir con la llamada de nuestro participante para que nos cuente sus problemas de amor y nosotros le vamos a dar nuestros consejos lo mejor que podamos y recuerden estamos aquí con Pixie Pixie que es un invitado vamos a ver si servimos de algo en el amor a ver si lo que hemos vivido nos ha servido de algo a ver si sí bueno el día de hoy estamos aquí con ¿cómo te llamas amigo? Pablo Pablo Ruiz Pablito Ruiz oye Kerejo ¿cómo estás? ¿bien? bien me tengo que presentar acá a la banda mira Pixie ¿cómo estás bebé? un beso para que lo vean para que vean quién es y tu servidor es Iris Orozco oye cuéntanos a ver cuéntanos qué problemas tienes de amor qué es amor es que ¿cómo ha sido tu vida amorosa? vamos a dar algunos consejitos pues justo lo que te había escrito a ti es que yo tengo el cabello largo bastante largo y a veces los hombres asumen cierto rol de mí o piensan que por el hecho de tener el cabello largo y él no sea muy afeminado o como que ya sabes de él en esto solo es como un rol para mí y totalmente ¿tú qué te consideras? ¿tú qué te consideras? ¿eres gay, hétero? ¿eres él, ella o qué? sí, es gay sí, es gay o sea ok muy bien perfecto y cuando te ve la gente ¿te gusta sentirte como hombre o como mujer o no te gusta ni siquiera que lo piensen? ¿sabes que estoy más tranquilo con el hecho de que me dicen como hombre? ok entonces tú te indico por qué a veces eso es lo que piensan porque sí tengo el cabello bastante largo bebé la gran unidad humana oye es un milagro cuando no quieras tu cabello dámelo porque yo sí ocupo ocupo esa gran cabellera sí, está larguísimo sí, está larguísimo pues es un estigma ¿no? pero a ver o sea por lo que entiendo digo creo que está un poco disfrazado lo que nos estás queriendo decir pero bueno hay que ir al grano o sea por lo que estoy entendiendo tú eres activo y te confunden con pasivo y es lo que te molesta ¿es eso? ya estoy diciendo bien directo pero o cuál es el problema o se está yendo por otro lado ¿o qué es? Carlos sí, Carlos ¿en serio? sí, es eso en serio y aparte que yo mido un ochenta y cuatro así que sí, alto soy alto ok pero bueno pues creo que o sea ¿qué tan fácil se puede solucionar diciéndoles oye este es mi rol? no crean no es fácil yo más bien ahí a ver ya les voy a interrumpir porque o sea creo que ahorita estamos como en un punto en el que sí tenemos que defender demasiado lo que somos lo que nos gusta ok si nos gusta usar las uñas pintadas si nos gusta traer el cabello largo si de repente tú quieres usar una falda y no quieres usar pantalón y eso eso no te define no define tu ni tu identidad de género claro este puede ser tu expresión femenina tu expresión de género que sea femenina ¿no? que digas bueno va o sea pero a veces ni siquiera eso es que mucha gente asume que porque tienes el cabello largo este tienes una expresión de género femenina cuando no lo es es eso ¿no? entonces yo creo que ahorita más que nada yo esto es mi consejo bebé yo más bien sí creo que a todas las personas que vayas conociendo vayas filtrando bebé porque quien ahora sí que como dice mamá Ru si tú no te amas a ti misma quien más te puede amar quien más te puede amar la verdad o sea sí creo que tenemos que defender mucho a capa y espada este ay yo acá perdón es que tenemos el móvil este tenemos que defender mucho a capa y espada lo que nos gusta lo que somos lo que representamos y no necesariamente como que toda la cuestión física sea lo que nos represente como tal pero sabes que este yo también tengo otro consejo porque también va como de la mano con lo que estás diciendo y creo que también cargamos con muchos estigmas o sea también porque aunque tú no quieras si te ves un poco femenino o si de repente tienes un amaneamiento ya es maricón es vieja es joto es vieja lo que sea y te catalogan de mil formas entonces también yo creo que lo que uno que tiene que hacer es alzar la voz como de ya no tienes que fijarte si alguien está amaneado que te valga madre o sea tú sé tú algo que tú quieras hacer respeta lo que los demás son que vale madre si sea de manera o no yo creo que lo que uno que tiene que hacer es como tú alzar la voz y decir a las personas oye no tienes por qué catalogarme porque tengo un amaneamiento o porque sea ya que soy joto o lo que sea o sea soy lo que soy y punto y no puedes saber lo que soy hasta que no me preguntes o hasta que no me conozcas más o hasta que no yo te diga lo que soy no puedes estar juzgando a las personas es que como todo tan fácil como decir oye las cosas están así mi rol es este mi orientación es esta me gusta esto pero te digo eso es lo que nos va a llevar a que justamente lo que pasó hasta el día de hoy el tema se va ampliando la gente va entendiendo va comprendiendo y esto va disminuyendo ¿sabes? y siempre vas a encontrar la gente que quiere estar contigo tal cual eres sin necesidad de estar cambiándote nada total y si alguien te convience de quitarte esa gran cabellera por favor dónamela bebé oye porque aparte la traigo muy linda se ve que si la tienes bien cuidada cinco años cinco años ¿cuánto te mide bebé? si no es indiscreción el cabello el cabello el cabello bueno dijo que es activo que tal que también el público quiere saber varios hinches me encantó me encantó ya sabes si necesitas una compradora aquí está una ¿dónde eres? de Quinto, Ecuador ah ya ves es de Ecuador besazos a Ecuador ¿has venido para México alguna vez? no pero mi mejor amigo vive en Monterrey así que este año voy a visitarlo ah bueno pues acá estamos en Ciudad de México para que vengas y aquí nos vamos a pasear a dar la vuelta dale oye y ahorita estás soltero sí, sí, sí son solteros o sea entonces tu principal problema es ese o sea es el que por el cabello tan largo este le cuesta trabajo encontrar pareja o sabes que mira te pongo mi ejemplo yo vivía antes fuera de mi país vivía en Australia ok en Australia por tener el cabello largo creo que los hombres me gustaban muchísimo como que decían muy exóticos ok en serio en mi propio país aquí lo toman como malas como que no sé no siento que tanto es que lo toman como que wow un hombre de cabello largo como que sexy así es como que ok no le siento tampoco tan como que lo encuentran tan atractivo claro o sea sientes que hay cierta o sea sí, sí, claro que no lo encuentran quizás como masculino quizás atractivo ajá exacto o sea probablemente sea eso o sea lo que lo que en tu país ahorita no no te está funcionando correcto ya sí, bebé pero mira es cuestión de gustos de cada quien bebé pero yo siempre he creído que tienes que defender lo que a ti te guste y como tú quieras estar y como te guste verte siempre por supuesto o regresate a Australia o regresate a Australia y nos llevas y nos llevas una de dos aparte los australianos nos llevas por lo que entiendo son súper open mind o sea toda la cuestión de pues sí toda la acción gay allá es como súper abierto el asunto y no hay como mucho problema seguramente tuviste mucho éxito porque probablemente eras el exótico allá entonces pues mira ahí está la solución deja tu país te vas a te agarras un australiano sí, exacto y felices todos para allá te vas como buena Coca-Cola me encantó sí, exacto me encantó todo exactamente mi rey pues muchas gracias pues será esto ahora vamos a contestar unas preguntas del público que tenemos unas formuladas y bueno pues te agradezco mucho ya sabes aquí le voy a dar su Instagram para que lo sigan en redes sociales ¿vale? cuídate mi rey un beso, un abrazo y gracias hasta pronto fue un total robo lo que hicieron en robo drag race ay gracias amor pues ya nos esperaremos para algún all-star o a ver qué qué nos ofrecen las más todas las más no, no, no no, no le mando un beso que lindo un besote un abrazo cuídate bye bye Pablo gracias listo oye pues qué lindo me encanta el poquita muy bien me encantó me encantó a ver yo estoy ansiosa por ver qué oye pues hay unas preguntas del público déjame ver porque ahora las tenemos anotadas de igual forma fueron como preguntas del público oigan algún problema amoroso que tengan de nosotros es tu pregunta y les contestamos lo más adecuado para poder resolverlo lo que consideramos vamos a empezar por acá por la pregunta de una de Carlitos que le hicieron a ver veamos una de estas fue ahora no le voy a dar mi letra pero bueno decía ah ya mi novio terminó conmigo por whatsapp me bloqueó y no me dio una explicación híjole hijo de su qué fuerte supongo que eso es una queja ¿no? pero ¿sabes qué? yo creo que se debería de vengar es que mira ¿qué opinas? yo creo que como en muchos casos nos falta todo el contexto no sabemos qué fue lo que pasó digo no quiero ofenderte porque tampoco te conocemos a ti qué tal que eras un golpeador un grosero claro que ya no quieres saber de ti la verdad es que la verdad es que no sabemos estoy de acuerdo con eso pero te voy a decir algo por más golpeador que seas creo que se merece una explicación voy a dar yo simplemente como de por qué a ver queremos escuchar una pequeña anécdota es que con un ex ya habíamos cortado dos veces y siempre era yo quien lo buscaba entonces pues ya la tercera y cada vez que lo buscaba me trataba bien mal y se hacía así bien digno casi casi convénceme entonces yo con mi intención casi casi yo con mi intención de intentarlo y de pues sí vamos a ver qué pasa y pues sí de dar dar mi mejor esfuerzo ahí estaba y me trataba medio mal y yo decía bueno pues vamos a ver si funciona y ya la tercera dije güey o sea ya intentaste quedar con él antes para hablar las cosas y dije güey para qué nos volvemos a ver para terminar si me vas a tratar igual de mal es eso la neta es que dije por eso es que digo que hay que entender el contexto no o sea ah claro la persona es no estoy diciendo que esta persona sea una porquería pero si en el caso de este que preguntó pero tienes razón en lo que dices porque espérate que yo también fue algo similar pero yo más bien con mi novio estamos que volvíamos que no volvíamos que volvíamos que no volvíamos que sí que no que sí ya pasaron siete meses en los que yo dije ya güey me dejó se fue no está no va a venir no ¿a quién quieres más a él o a ti? claro pues ya güey a mí y fue cuando corté de raíz toda comunicación con él porque me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo y que me quería más a mí güey punto es que sí con lo que tú decías depende del contexto ¿no? porque hay gente que sí sabe qué pasó o sea y si te dieron un mensaje por WhatsApp igual lo sabías pero lo ideal es que eso no suceda ¿no? es que las cosas chavas háblenlo en persona o sea no sean mierda si hay posibilidad de hablar las cosas sí, sí, claro si el contexto está complicado pues ustedes ya sabrán si es amigable y si no hay este oye pues tenemos otra pregunta del público a ver dicen Laura está enamorada del novio de su prima dice que si será prudente porque a lo mejor dice que es el amor de su vida y que pues imagínate si lo echa a perder ¿qué hace? Amiga ¿cómo ven? la edad de Laura para empezar porque suena muy estrés yo creo que va a estar morrita ¿no? para la edad de la que establa viviendo debe ser como una hora secundaria de prepa ¿no? a Laura pero hace algo como de preparatoria yo considero de universidad y si no pues te voy a decir algo a mí sí me ha gustado algún esposo de mi prima o mi primo ay más fuerte ¿tu primo? pero pues la verdad es que creo que sí es complicado ¿no? porque tiene que respetar no sé si se vayan a una pregunta que decía bueno creo que sale un poco de contexto pero decía si tu hermano tiene su novia y tú la conoces y te das cuenta que ella es el amor de tu vida pero es el amor de tu vida o sea no hay vuelta de hoja ¿qué haces? ¿cómo quedarías con tu hermano? tú contestame no pues o sea digo ¿tú qué harías? de entrada que esto no o sea yo amo a mis hermanos a los dos los amo nunca lo harías ¿tú lo harías? no yo no yo la verdad es que es que la primera pregunta te das cuenta claro quién realmente tiene esa educación o no porque las personas que lo harían te lo dicen tal cual yo voy y le digo yo me bloqueo igual cuando son así de que aunque sean los maridos o ligues de mis amigos este es mío me lo dicen me lo dicen este es mío no me lo toques y yo no este no y yo por mi mente así de está muy guapo pero no este no mi ex me presentó a sus amigos y les decía a todos les presento a mi ex novio a mi ex novio a la verdad ¿qué tiene que decir que son ex ex novio? ¿sabes? les decía no lo vayan a putear pasa sí claro pero bueno oye por ahí tenemos otra pregunta de lucha a ver ¿qué nos cuenta lucha? bueno a esta no le dimos solución pero amiga yo considero que si tú quieres si te gusta si quieres que sea tu vida yo te voy a decir algo que lo que le nazca si tu prima no es tan buena onda con ellos se iban tan chidas pues órale güey y si no pues piénsalo dos veces piensa a quien quieres más no no es cierto tú sabes haz lo que te dita a tu corazón no hay una moneda al aire a ver veamos híjole esta es letra de Osiris así que me gusta trabajar dice lucha se enamoró de su tío y es y es soltero que si puede desle deslechar deslechar sí sí deslechar que si puede deslechar que si lo puede deslechar ok también también por ahí va también sí sí era eso ya me acordé de ella me preguntó que me decía que ella se enamoró de su tío y que su tío es soltero que será prudente que se le declare yo la verdad te voy a decir algo pues no sé es incesto ese pedo pero no sé qué tan penado está pero si es mayor de edad puede hacer lo que quiera creo que no hay leyes al respecto yo preguntaría qué tan cercano es el tío porque pues hay tíos que es como sí el primo lejano y ahí pasa mucho yo en mi en mi contexto familiar teníamos unos primos pero bueno tíos lejanos que se conocieron en un pueblo así pero no sabían que eran familia hasta que ya después cuando se empezó o sea ya llevaban como después se dieron cuenta sí y de hecho ya se iban a casar y todo sí sí y no sabían que eran primos lejanos y ya no se casaron y cuando pasó ya no no ya no es que yo creo que sabes qué no también de genética porque cuando nacen nacen a los bebés algo así pero hay que hacerles estudios hasta las mejores familias hay que hacerles estudios pero yo considero es que hay cosas bien enfermas no se han visto este hombre no se recuerdo cómo se llama no este hay un actor con este productor de cine y él adoptó una niña con su hija y luego se casó con ella o sea güey como se adoptó una niña la crías te enamoras de ella y te casas o sea es algo muy fuerte y lo mucho he criticado pero lo digo yo bueno pues es que se enamoraron y no su hija sabes o sea no sé cómo verlo porque en cada caso pues también es pedrastra sabes o sea es que no sabes que como en muchísimas cosas nos falta todo el contexto o sea es muy fácil y es algo que pasa mucho y honestamente en la comunidad de LGBT pasa mucho que nos juzgamos unos a otros sin conocer nada del contexto la verdad es que hay que conocer todo lo que pasa hay no sé pero a pesar de que sepas el contexto ahora a mí no la verdad es que a mí no no yo con la familia no la verdad no entonces creo que mejor mejor opta por mejor vecino hay mil hombres hay mil hombres más la verdad sí preferimos que no le hagas caso a tu tío que te cuides a lo mejor si una 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 carita al aire ¿no? la va a te creas de cierta casual casual se vale que no se quede con ganas que no se quede con ganas pero nomás hasta ahí hay más hombres bueno pero bueno dice Carlos dice ah mira un tocayo tuyo justamente que raro dice llevo ocho años con mi pareja y no me siento ya cómodo creo que ya no lo amo ¿cómo le hago para renacer el amor o debería de terminar con él? híjole mira yo es una pregunta fuerte está muy fuerte yo ahí te puedo dar un consejito porque también anduve como en situaciones ¿sí? ¿con el que llevas 10 años o con el de ahorita? no no sé me voy a me voy a reservar el derecho de decirlo no pero sí creo que no es que el pasado la verdad terminamos por otras circunstancias nunca hubo como falta de amor pero sí entiendo que a veces es muy difícil tomar el paso y decir digo porque a mí me lo hicieron más bien o sea mi expareja con la que sí duré 10 años él tomó la decisión por amor propio de decir ya no o sea porque ya estoy aquí te quiero te amo tú eres el que tomó la decisión mi ex no mi ex la verdad yo sí tenía como toda la intención de de manejar las cosas por todos los años y todo ¿no? pero también es muy válido y tú desde tu otra parte que no está como tan de acuerdo si la otra persona ya quiere quitar esos vínculos tienes que asumir y ser como maduro y decir ok no voy a forzar que alguien más esté conmigo si no quiere estar claro ¿no? pero tú también o sea tienes que tener como llegar como a cierto nivel de madurez y de amor propio y decir los pros y contras de decir yo ya no me siento cómoda cómodo cómodo y decir voy a cortar por lo sano porque quiero estar en otra situación conmigo es muy difícil es muy difícil tomar el pero creo que cuando ya te mentalizas a que quieres cambiar tu vida y que ya no ya las cosas no están bien es mejor estar sola que mal acompañada hermano la verdad que obviamente me imagino que fue difícil eso no quita lo difícil el dolor sí que no va a ser fácil no va a ser o sea en mi caso no lo fue para nada y en su caso tampoco fíjate que tuve una relación de cuatro años y medio que al final cuando ya nos terminamos yo le dije yo me desenamoré por cosas que pasábamos por cosas que hizo que me dieron pero yo también le hice cosas que lo lastimaron entonces también él se desenamoró pero ya era como una monotonía en la que no estábamos felices y yo le dije güey la neta pues yo sé que ya no me amas le dije y yo ya tampoco ya no te amo y no me respondió nada entonces ya era claro o sea dije creo que ya no es prudente que estamos juntos o sea creo que ya es momento de irme y yo me acuerdo que en ese momento pues yo me fui a la casa porque pues yo llegué con él a su casa que le doy tu consejo a la gente cuando se junten con alguien no compren todo a la mitad y mitad porque luego se van y dejan todo ahí güey se van sin nada güey así me fui yo con una monota atrás con una camioneta y dije güey toda mi vida quedó en una puta camioneta o sea y me acuerdo cuando ya me iba yo no prendí la camioneta estaba fuera de la casa y no me quería ir ¿sabes? porque decía ¿será que otra vez? y él salió de la casa y él me encendió la camioneta y me dijo ya güey no mames ya que fuerte es tu propia vida y arranqué y me fui qué fuerte grandes anécdotas pero fue duro fue duro ¿sabes? pero entendí que nuestro amor se había transformado en otra cosa y éramos familia ya no éramos esposos o sea es que también pasa eso la costumbre es más fuerte que el amor diría sí güey sí y es real pero también tú tienes que tomar la decisión de darle una vuelta a la página y decir vamos a a vivir otras cosas de verdad a veces uno se pierde de otras experiencias y de otras etapas de vida por no querer dar el carpetazo hay que tener valor si cambias diarias y créeme que la vida te cambia como les dije siempre hay muchas oportunidades por empezar y aparte ¿cuántos millones de personas hay en el planeta? no y aparte ¿sabes? que si si crees que no puedes si crees que necesitas ayuda o sea también hay que normalizar el ir a terapia también total una persona que satanizaba la terapia y creo que es algo que está muy sí hay que normalizarlo o sea que mucha gente lo crees como ¿qué? ¿qué es eso? y me da la impresión que es más en el norte sin ofender a los del norte pero este pero hay que o sea y es una lógica cuando no hablas nada cuando no expresas nada tu cuerpo se tensiona sufres depresión o sea pero cuando expresas lo que quieres lo que dices lo que eres y lo que sientes tu cuerpo se entonces lógicamente si vas a terapia y platicas con alguien que te está ayudando a entender lo que tú quieres lo que no eres güey te va a ayudar a avanzar güey es lógico y es que pasa mucho lo que tú dices veníamos también de otras generaciones donde decían que tomar terapia era para gente que estaba loca entonces es como prejuicioso pero afortunadamente se está normalizando cada día más y es siempre es que a veces también es como un miedo que tenemos nosotros de sentirnos vulnerables de sentirnos que nosotras mismos no podemos solucionar nuestras propias cosas y es válido hermanas yo les digo siempre no somos superman para poder con todo totalmente es válido apoyarnos con los demás y sabes que creo que pasa mucho porque lo vi no hay mí sino alguien más que yo creo que les da tanto miedo acercarse esos recuerdos esos sentimientos o sea es abrir una caja de pandora y mucha gente sabe que es muy doloroso y no quieren acercarse a eso pero muchas veces es necesario o sea es un momento incómodo o vivir toda tu vida cuando te van a meter una inyección hermanas muchas veces no queremos pero tenemos depende pero pues es un mal que tenemos que pasar y no va a ser fácil pero es que la vida tenemos que entender que la vida es una montaña rusa o sea y para poder llegar arriba tenemos que estar abajo o sea no puedes llegar a otro al número 10 y no llegaste al número 1 entonces todo es un proceso pero bueno chicos que les parece que pues ya vamos cerrando el programa Pixi ha sido un placer tenerte con nosotros no hombre al contrario voy a presentarle a Perlita también oye Perlita la pequeña de la casa va a ser mi próxima hija porque también es la próxima Drax hace rato vieron la mano de Osiris acercándose acá yo me saqué pero dije ¿qué pasó? no no pensó que era un perrito de hecho pensó que era otra cosa mira la trae maquillada eso va a ser en otro en otros espacios en otros fragmentos sí claro exactamente muy bien oye pues este vamos a pasar a la sección que sigue ahorita no queda más que agradecerte y agradecer al público también porque están con nosotros no de verdad mi reacción es un placer tenerte madrina de padrino hoy de Blackpink ha sido muy interesante conocer más de tu faceta como todo lo que has vivido ¿no? la verdad ha sido bastante interesante y bueno quiero decirle al público que recuerden que este es su espacio este es su programa escríbanos denos comentarios si quieren inventar una sección díganos cómo la quieren y vemos qué nos conviene para hacer para el programa cada programa va a ser diferente tenemos diferentes secciones el día de hoy fue así con Pixi vamos a ver quién tiene tenemos invitado al siguiente programa pero por lo pronto esta es la dinámica entonces pues ya lo saben esos espacios préstenle lo que quieran ¿no Carlitos? claro aquí siempre van a ser respetados no van a ser etiquetados no van a ser juzgados o sea la intención es que es que sientan este espacio suyo que sea un espacio seguro para ustedes y pues nada aquí estamos para para ustedes así es y bueno chicos pues qué les parece que vamos a sentarnos el cierre pero te tengo preparado algo Pixi hicimos de comer algo delicioso pero Osiris hizo de comer no también Carlos pero Osiris me la cagó Carlos Osiris me dijo a ver te encargo el arroz en lo que me baño pero deja les digo algo le dejé la carne y ya dejé la comida sazonada y le dejé el arroz en el agua y le digo mira nomás deje que el arroz se haga y la carne se cocine dije no creo que la va a cagar le digo ¿qué no la vas a cagar Carlos? entonces dice no pero me fui a bañar no güey pues llego y el arroz todo batido le metiste la pala es que el que se va a quemar no eso no se mueve es lo que le dije pero sabes qué ya lo doy unas clases de cocina para que se vente el otro el otro nos va a cocinar Carlitos ya para Masterchef nueva temporada no para Masterchef el otro lo voy a preparar sí ya con el mejor se me va a hacer por fin comer al Chiba pues ahorita a ver qué tal a ver no yo sí bueno vamos a ver lo que sigue vale vale amigos pues continuamos ahora aquí en el comedor como ven aquí echando la platiquita ahora estamos con la por supuesto no podía faltar digo si ya estuvimos en la cocina pues por supuesto la cocina de Osiris Rosco espero les vaya a gustar lo hice con todo mi cariño de hecho como ya dijimos mi amigo echó a perder el arroz y lo tuvimos que volver a hacer porque le dije yo eso no lo puedo presentarle pues si yo se lo presento con un chef me va a decir no mames Osiris y además yo le dije para una temporada porque él me dijo así ponlo me dije no güey eso era rico estaba pero pues no va a tener una buena presentación la gente no sabe la gente no sabe allá en casa pero esto es huele sí huele no es cómoda pero sí vamos a probar porque yo ya sí a ver pruébalo yo te las voy a explicar qué fue lo que hice cómo fue que lo hice aquí hay carnita y es arroz está suave la carne hay un chile hay un chile en Durango el chile por el meño ese lo pones en el sol y lo dejas en rejas de madera por cuatro días ¿cuatro días? se seca con el sol ese chure y ese lo partes espera para los que no saben qué es chure porque ya tuve una experiencia con alguien más ¿qué es chure? es como que se hace así como que se arruga se deshidrata entonces una vez chure y dos tú los guardas y te duran todo lo que quieras y cuando ya quieres comerte los sacas los picas con queso y se rasca el queso ah mira está delicioso con chile pasado se llama chile pasado bueno en Durango hay un caldillo que se llama caldillo durangueño que se hace con chile pasado claro pero es un caldillo y lleva rajas de chile pasado lleva carne lleva algunos condimentos pues hoy lo que yo hice en representación en mi tierra es como gente dice un caldillo de un orteño pero en seco en seco en seco lleva chile cierto tiene el sabor tiene el chile pasado que está aquí lo saqué lo tenía congelado le puse chile pasado tiene en este caso le puse pollo carne y pues los condimentos se lleva ya muy rico muy rico un aplauso al chef por favor y a ustedes y a mi por currar un kilo de arroz todos que no le tiene que volver a pasar para el programa era una mazada era una mazada así era un chingo para hacer piñatas para la próxima oye Pilsi pero cuéntanos que proyectos tienes ahorita que sigue de ti pues ahorita este año el año pasado se sirvió mucho mucho hubo mucho trabajo este año vamos ahora sí como a cambiar porque también sacamos una canción la de Pornstar sí estuvo la canción ahorita se va a hacer una colaboración con otro artista ya van a ver por ahí ¿sacaste una canción o apenas la va a sacar? no ya estuvo la de Pornstar ahí vean a los que no la han visto ah claro sí es cierto sí la vi en YouTube ahí está claro este año se va a sacar colaboración con un artista y vamos yo creo que es un año en general que pinta como para no nada más para mí en sí o sea siento que va a ser un año de mucho crecimiento de ver qué cosas funcionaron o no funcionaron el año pasado para esta vez ir mejorando cada vez más porque si queremos esperemos a ver si el destino quiere que estemos en otro proyecto sí pero mira mientras vamos a trabajar mucho vamos a decretar a ver qué pero uno no puede parar uno tiene que seguir trabajando y por más que uno decrete las cosas hay que trabajar hay que trabajarlas siempre claro y pues yo antes de despedirme pues quiero felicitarlos a los dos que sea un buen augurio para un gran canal y que sigan muchas gracias invitadas y todo y me invitan también a esto obvio luego te invitamos del infancero luego te invitamos del infancero es una promesa pero rey pues sí la verdad muchas gracias por haber venido estamos muy contentos de que tú seas nuestro padrino madrina la verdad en especial bueno tú ya lo sabes pero tengo un aprecio y un cariño para mí es una persona especial claro que sí se sabe igual a carlitos yo no me conocía pero la verdad es que muy agradable estuvo me gustó mucho hacer este entonces ya te estoy conociendo la verdad es que tanto en cámaras como sin grabar estuvo o sea fue una plática muy agradable y la verdad es que me la pasé muy bien muchas gracias por venir todos los éxitos igual para ti oye pues bueno para nuestros seguidores pues esperen más capítulos estamos arrancando pero esperen más capítulos más sorpresas de igual forma más espacio para ustedes que nos cuenten qué quieren saber si vamos a estar como si vamos a estar relacionándonos mucho con ustedes vamos a estar como se dice interactuando con ustedes va a haber muchas dinámicas en las que ustedes van a participar en las que ustedes van a hablar así que bueno la verdad es que va a estar muy padre y estoy atentos porque tenemos una dinámica donde vamos a invitar a alguien del público para que también vengan con nosotros al programa para convivir con el famoso y obviamente pues a comer también aquí con la cocina en la calle podemos si nos ven por ahí grabando ya saben ahí estaremos cerca de ustedes cerca de ustedes nada de que me dio pena pedirte la foto no te pasa que te dicen ah es que te vi pero me dio pena pedirte una foto claro siempre güey siempre dicen cero pena recuerden que aquí la verdad me costa la verdad muchas gracias recuerden que aquí sin etiquetas y pues recuerden que es su espacio así que bueno nos vemos en el próximo episodio y pues muchas gracias así es esto fue libremente tú gracias besotes hasta pronto me invitan también a esto por supuesto al de Scorch y al OnlyFans también es una promesa sí muchas gracias muchas gracias por haber venido en especial bueno ya lo sabes pero te tengo un aprecio y un cariño no siempre también por eso estamos aquí claro que sí se sabe pues mira yo no te conocía pero la verdad es que muy agradable estuvo o sea me gustó mucho hacer este pues mira te estoy conociendo la verdad es que tanto en cámaras como sin grabar estuvo o sea fue una plática muy agradable y la verdad es que me la pasé muy bien muchas gracias por venir todos los éxitos igual para ti oye pues bueno para nuestros seguidores pues esperen más capítulos vamos arrancando pero esperen más capítulos más sorpresas igual forma más espacio para ustedes claro vamos a sí vamos a estar como si se vamos a estar relacionándonos mucho con ustedes vamos a estar ¿cómo se dice? interactuando mucho con ustedes va a haber muchas dinámicas en las que ustedes van a participar en las que ustedes van a hablar así que bueno la verdad es que va a estar muy padre y este reto es porque te vamos a hacer una dinámica donde vamos a invitar a alguien del público para que también con nosotros al programa voy a convivir con el famoso y obviamente pues a comer también aquí con la cocina nos hizo voz y a irnos de fiesta o a ver qué vamos a ver qué vamos a cargar también sí exacto siempre vamos a hacer aquí el set nos podemos ir de fiesta por la calle podemos si nos ven por ahí grabando ya lo saben ahí están nos saludan acerca de ustedes sí nada de que me dio pena pedirte la foto exacto nos la piden y con mucho gusto se las damos la foto claro sí siempre pasa siempre dicen sí son unos tipazos la verdad me consta la verdad acérquense gente acérquense recuerden que aquí sin etiquetas y pues recuerden que es espacio así que bueno pues nos vemos en el próximo episodio y pues muchas gracias por estar con nosotros gracias gracias hasta luego hasta luego